Soy el que cierra el bar Cuando la noche se va Soy el que siempre está Sentado en la esquina Cantando Soy lo que quieres ver Si te empeñas en mirar Soy el que duerme atrás Sin otro destino Cantando Sin dos Sin amor Sin ando con carne en el vacío Y cantando Sin dos Sin amor Sin ando con carne en el vacío Y cantando Sin ando con carne en el vacío Y cantando Soy el que fui después Conto en la barra del bar Son muchas cosas ya Si no se es tu freno Cantando Sin oses tu freno Cantando Soy lo que puedes hacer Un momento que avanzas más Soy el de aquí y de allá Encuentro mi cama, cantando Sin Dios, sin amor Llenando con carne el vacío Y cantando Sin Dios, sin amor Llenando con carne el vacío Y cantando